Música Amigos, esto ha valido totalmente la pena de llegar hasta aquí caminando Esto es increíble Y bueno, entonces ya habré terminado mi aventura Pero no sin antes haberme metido en esa cascada El camino que estamos recorriendo justo ahorita Es el que se une con las cavernas de Jumante De ahí viene su nombre Nos dirigimos hacia las cascadas del Gran Cañón ¡Acompáñennos! Según cuentan las leyendas de Mondayaco Hace muchos años los nativos trasladaban a sus enfermos Hasta la laguna del Gran Cañón Y bueno, desde aquí ya puedo escuchar a la cascada Así es que estamos cerca y ¡Prósiga! Hola, soy Catrina y soy guía de aquí del Gran Cañón Te invito a ti también para que conozcas a este hermoso lugar Así es que para venir por aquí tienes que venir predispuesto a ensuciarte los pies Y también parte de tu ropa En una buena parte de este tramo hay que pasar por lodo Y por ello debes llevar siempre contigo tus botas Esta aventura sin duda es apta para todas las edades Ya que aparte de ejercitarte puedes conocer toda la naturaleza que te rodea Y respirar aire puro En todo el trayecto que dura aproximadamente 40 minutos Habrá un guía que estará pendiente de cada paso que des Ya estamos cerca de llegar a la Gran Cascada Esta todavía no ha sido Yo pensé que esta ya era la cascada Pero me dicen que hay una más grande todavía ¡Sigamos! Y haciendo honor a su nombre Está en un gran cañón Y tras solicitar permiso a los espíritus del lugar Los sumergían en sus aguas Recuperando estos su fuerza y energía cuando tocaban el agua Y bueno finalmente Después de haber recorrido tanto Puesto abajo hemos recibido la mitad A la Gran Cascada del Gran Cañón Bueno entonces ya habré terminado mi aventura Pero no hace falta haberme metido en esa cascada Después de atravesar esta interesante montaña Logré llegar hasta las cavernas milenarias de Agua Milagrosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!